Hola amigos, me encuentro desde la cascada La Pedregosa, una cascada de más de 50 metros de altura. ¿Quieres saber cómo llegar aquí? No te desconectes de este video. Vamos a comenzar nuestro recorrido ecológico desde aquí, desde Sucre, Cauca, un municipio ubicado al suroccidente colombiano, exactamente a 95 kilómetros de la ciudad de Popayán. A 5 minutos de la cabecera municipal, en la vereda El Retiro, vamos a tomar el desvío hacia la izquierda para continuar nuestro camino hacia La Pedregosa. A 70 metros después del desvío nos vamos a encontrar con este letrero, donde nos indica que hacia allá queda La Pedregosa. Y en este mismo punto nos vamos a encontrar con este puente, un puente muy chévere para poder realizarnos unas buenas fotografías. Después del letrero, la vía ya comienza a ser solamente peatonal. Ahí vamos a dejar los vehículos, la motocicleta, el carro, en lo que vengamos, nos va a llevar hasta ese punto. De aquí en adelante vamos a comenzar nuestra caminata. Vamos a ir caminando alrededor de la quebrada. Los árboles nos dan buena sombra para que nosotros podamos hacer nuestra caminata. Vamos a continuar nuestro recorrido hacia La Pedregosa. Después de 100 metros de nuestra caminata nos vamos a encontrar con una segunda indicación, donde nos muestra el camino hacia La Pedregosa, hacia el charco del duende y hacia el mirador. Si ustedes quieren visitar directamente el mirador, continúan el camino hacia adelante. O si no, nos vamos a desviar hacia la derecha, allá donde está mi compañero. Vamos a continuar nuestro camino hacia La Pedregosa. A 150 metros de nuestra caminata nos vamos a encontrar con nuestra primera cascada. Aquí en las aguas azules y esta hermosa chorrera podemos refrescarnos para continuar nuestro camino hacia La Pedregosa. Cinco minutos más adelante de recorrido nos vamos a encontrar con nuestra segunda cascada, la cascada del duende, con una caída espectacular. Después de pasar la quebrada del duende, vamos a continuar nuestro recorrido alrededor de La Quebrada, para finalmente llegar hasta La Quebrada La Pedregosa. Y finalmente, después de 20 minutos de caminata, llegamos a La Quebrada La Pedregosa, una cascada con una caída de aproximadamente 50 metros de altura. Un lugar increíble, el cual te invito a conocer. Está ubicado en Sucre Cauca. Y así finalizamos nuestro video. Una caminata muy chévere, 20 minutos, 25 minutos, una caminata muy tranquila, conociendo espectaculares lugares. La invitación para que todos ustedes vengan y conozcan este circuito ecológico La Pedregosa. Yo soy Catuche y los invito para que sigan mis redes sociales. Aquí están apareciendo y también, por supuesto, las redes sociales de mi compañero Anderson Torres, quien nos acompañó en esta travesía. También los invito para que se suscriban al canal de YouTube, Catuche TV. Ahí estaremos subiendo todo el contenido de los recorridos que estamos haciendo en el Cauca y próximamente en varios lugares de Colombia. Yo soy Catuche y ya nos vemos en un próximo video. ¡Chau, chau!